Tengo rimas, tienes lágrimas, qué vergüenza, qué lástima, te rindes, no me asocijo con alguien que no tiene lindes, me levanto, despierto, digo la verdad, no es cierto, realmente no es nada, pero de dónde brinco si la ventana está cerrada, dónde está el techo, con permiso, buen provecho, la vida es un juego, voy a terminarla para comenzarla de nuevo, dame chance, es mi turno, pues olvídalo, soy taciturno, no voy a tirar la toalla, la batalla he ganado y la guerra aún no falla. Tengo rimas, tienes lágrimas, qué vergüenza, qué lástima, te rindes, no me asocio con alguien que no tiene lindes. Tengo rimas, tienes lágrimas, qué vergüenza, qué lástima, te rindes, no me asocio con alguien que no tiene lindes. Renuncio, ya me voy, te veo en un rato, sabes dónde estoy, tocándome, relájate tranquilo mi amigo, solo estoy bromeando, wey, porque eres súper serio, te ves como mi gano, ese es mi comentario, amargado, sin embargo nos importa una mierda de tu día largo, yo sé que eres el único, por lo menos en tu mundo, qué infortunio, no te miro para darme un respiro, tu cara me cansa mucho y me siento muy vacío. Tengo rimas, tienes lágrimas, qué vergüenza, qué lástima, te rindes, no me asocio con alguien que no tiene lindes. Tengo rimas, tienes lágrimas, qué vergüenza, qué lástima, te rindes, no me asocio con alguien que no tiene lindes.